Último segmento del programa. Volvemos ahora a Colonia Carolla. Nuestro desafío es continuar hablando de vinos desde el norte cordobés. Volvemos ahora a la puerta de entrada del norte provincial desde Colonia Carolla. Seguimos contándoles sobre el trabajo de la bodega Terracamiare. En el segmento anterior les mostrábamos los viñedos. ¿Qué tal si vamos ahora a conocer la bodega por dentro? Una de las variables que aporta significativamente a la calidad de los productos que elaboramos en Terracamiare tiene que ver con su tecnología. Desde el inicio de nuestra línea de producción con tecnología de última generación en lo que hace al despalillado, el prensado del vino. Una variedad de recipientes en la que podemos fermentar y luego guardar vinos que van desde estas viejas piletas reacondicionadas de cemento tanques cónicos, tanques cilíndricos, barricas y recipientes de cemento. Así como es clave nuestra tecnología para toda la elaboración es también clave cómo llevamos a los vinos a la botella. Eso lo hacemos con una línea de última generación que es italiana que se incorporó justamente con ese objetivo y esta línea bimodular tiene la posibilidad de que luego que el vino pasa a la botella de taparlo o con una tapa rosca o con tapones de corcho y luego un segundo cuerpo en donde se le coloca la cápsula y la etiqueta. Vimos la historia, recorrimos los viñedos, hablamos de procesos. Les proponemos ahora conocer cada uno de los vinos de Terra Camiare. Les cuento un poco de nuestra completa gama de vinos desde nuestros vinos llamados regionales que realizamos con uvas típicamente carollenses, en este caso nuestro Zambua Dulce, que lo hacemos con uva Frambua, uva Isabela. Después tenemos nuestra línea de Navira, que los Naviras son vinos jóvenes, pero más clásicos. Después vamos a la completa, a esta línea joven, nuestro Vindama. Ya luego les voy a contar un poquito más de esta renovación de etiqueta de línea y el último lanzamiento. La línea continúa con nuestros reservas. Tenemos, por supuesto, nuestro reserva más clásico, que son vinos reserva que pasan 12 meses en barricas de roble francés y americano. Pero también tenemos vinos reserva que no pasan por roble, sino que pasan por recipientes de cemento. En este caso, eso le da el nombre a este vino. Estos huevos de cemento, estos recipientes con forma de huevo, le dan una particularidad al vino de que podemos guardarlo, pero sin interferir en sus aromas y sabores con los aromas y sabores a madera. También tenemos tres vinos alta gama, un Pinot Ancelota, un Gran Quilino, 100% elaborado con uvas de Quilino. Y mi favorito de la bodega, este blend de blancas, también con uvas de Quilino. Y por último, nuestras joyas, un vino que se elabora primero pacificando la uva y luego recién ahí se lo lleva a fermentar una barrica. Y dos de los vinos de los que estamos muy, muy orgullosos, un Pinot Negro, que es nuestro capítulo 2, que se hace con una uva que proviene de una finca muy chiquita de Colonia Carolla, de nada más que media hectárea, que tiene casi 80 años. Y nosotros lo hemos denominado Pinot Negro, porque decimos, bueno, este no es un Pinot Noir, este es un Pinot nuestro, es negro, no Noir. Y un semillón 100% que se elabora con uvas que vienen de Quilino. Tenemos una gama completa para todos los gustos. Nosotros decimos que si no te gusta el vino es porque todavía no probaste el vino que es para vos, porque hay muchos vinos con roble, sin roble, jóvenes con mucho tiempo de guarda. Y nosotros tenemos dentro de nuestra gama a vinos que representan a todas esas posibilidades. Y para ver ahora sus últimos lanzamientos, volvamos al sector de vinificación. Bueno, Fernando, estamos en este momento en la sala, en parte de la sala de producción de la bodega Terra Camiare, en Colonia Carolla. Y un poco como te contaba recién, estamos justo dentro del periodo de lanzamiento de lo que ha sido el último desarrollo de la bodega, que es este indama tinto. Nosotros estamos complementando esta línea de vinos jóvenes en el que ya había un blanco que es un Chardonnay Biognier y un rosado, que es un rosado Isabela. Y lo complementamos con este tinto joven, que le llamamos tinto atípico porque tiene tres variedades. Una de ellas es blanca, es Biognier, y además tiene Malbec y Cabernet Franc. Y aprovechamos el momento para hacer una renovación de la etiqueta de la gama, para también seguir contando nuestra historia y contando lo que da, de alguna manera, origen a Terra Camiare. Dentro de ello, el indama, que el indama es el lenguaje que tenían los camiares, que fueron los primeros habitantes de la provincia de Córdoba. Y hemos jugado con llevar este indama, estos vinos a momentos de charla. Entonces van a poder encontrar personajes que están justamente haciendo eso, teniendo conversaciones, que es para lo que es espectacular cualquiera de estas tres botellas. En particular, toda la gama tiene la característica de ser vinos jóvenes, de ser vinos frescos, de ser vinos que se acompañan muy bien a algunas cenas, pero que son vinos que se pueden tomar en cualquier momento. O sea, están muy bien para un bar, para un after. Y justamente esta gama de vinos jóvenes están apuntando a ese segmento de consumo que hoy se está subiendo fuertemente al consumo de vinos, que es justamente la población de entre unos 30 y 45 años y que hoy ya no está tomando vino solamente en un evento, en una cena o en un asado o un domingo, sino en el que el vino ya empezó a compartirse por copas. De hecho, están floreciendo los bares que venden vinos por copas en las ciudades. Y hoy el vino está metiéndose en estos momentos también. En particular, este indama tinto, nuestro tinto atípico, es un vino fresco y un vino al cual el blanco le aporta un poquito de acidez y frescura. Entonces, complementa muy bien a los que ya estaban, al rosado y al blanco. Final de nuestro programa de hoy, con este último tema, nosotros nos estamos despidiendo, dejamos Colonia Carolla, dejamos la bodega Terra Camiari y toda su historia. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, antes le recordamos nuestras redes sociales, nos podemos volver a encontrar ahí y en esta pantalla nos reencontramos dentro de 7 días. Ha sido un gusto acompañarnos una vez más. Nos vemos en una semana.